Hemos conseguido sacar una reunión para el lunes que viene con la persona, digamos, encargada del departamento jurídico. Iremos el lunes a hablar con esta persona. Evidentemente le cantaremos las 40 porque consideramos que la entidad no tiene que actuar de esta manera. Y veremos a ver si se estudia por primera vez, porque nos da la sensación, y creemos que de hecho ha sido así, que esa propuesta por escrito en ningún momento la tenía en cuenta y ni se ha leído. Esa es la sensación que tenemos. Entonces vamos a ver qué pasa este lunes que viene. Esto es sobre el caso de Alfredo y Nuria. Luego se ha dado la situación de que ha venido una compañera que también, bueno, que venía a apoyar la acción de hoy y es clienta de esta oficina, está en una situación también muy jodida y ha pedido que se agilice su tema porque muchos de vosotros lo sabréis, los padres están en una situación delicada, hoy el padre se ha tenido que ir para casa porque le ha dado un jamacuco aquí en la Rambla y Cúzcoa, entonces lo que se ha pedido es que él se agilice su caso. Por parte de la oficina se le ha entregado un papel por escrito con sello conforme se comprometen a que en un plazo, creo que es de una semana si no me equivoco, se le dé una respuesta y se le haga un seguimiento de su caso para que no ocurra lo mismo que ha ocurrido con el caso de Alfredo y de Nuria, que se ha derivado el caso al departamento que le tocaba y el departamento al final acaba presentando una demanda judicial sin informar ni siquiera a las personas afectadas. Pues esta es la situación, yo creo que la valoración de hoy ha sido muy positiva, se han sacado dos reuniones, vamos a ver cómo avanza el tema y lo que tenemos muy claro es que a través de la lucha, a través de la organización popular, es cómo se consiguen las cosas. Hoy aquí la gente de la oficina cuando estábamos reunidos nos decían, nosotros consideramos que no era necesario que vinieran aquí a montar el pollo y que vinieran en ese plan. Y nosotros le hemos dicho que no, nosotros le hemos dicho que la experiencia nos demuestra que a través de la acción colectiva es cómo se consiguen las cosas. Y nada, solo simplemente lo que quiero decir ya a nombre de la Asamblea de la Bernada San Martí es dar las gracias como siempre a todos los compañeros de la plataforma afectada por la hipoteca y que vamos a seguir haciendo acciones conjuntas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, jamás será vencido! Decir a todos los vecinos y vecinas que hemos estado, desde la Asamblea de la Bernada San Martín, la Asamblea Popular de la Bernada San Martín, con el apoyo que siempre agradecemos y siempre agradeceremos, y nos quieran para lo que quieran, incluido para la fiesta de inauguración del local de la Asamblea, agradecer a los compañeros de la Paz de Valores del Besor que han venido a dar apoyo a las dos familias que hemos atendido en este caso entre ellos y nosotros. Yo creo que se demuestra una vez más que solo la unidad de los trabajadores en la defensa de sus intereses es el camino. Y para que lo sepan todos los vecinos y vecinas lo que ha pasado aquí hoy, que es extremadamente grave, hemos atendido el caso de unos compañeros que llevaban seis meses intentando negociar con el banco con un problema, que el banco no les ha hecho, como suele pasar, ni puñetero caso porque no les interesaba, y que hace un mes y medio a través de un abogado de la Asamblea presentaron un documento conforme querían negociar y ese documento fue recibido por el banco, y el banco PBVA, compañera, fílmalo. Ha pasado un mes y medio sin respuesta y cuando hemos decidido venir, porque la abogada también sí ha insistido en venir, porque no hacía ni puñetero caso, ha sido cuando nos hemos llevado la sorpresa de que sin haberle comunicado ni al abogado ni a la familia habían empezado el proceso de desahucio. Habían empezado sin avisar a nadie el proceso de desahucio ni al abogado, que ha llamado aquí varias veces y ha presentado documentos ni a los propios interesados. Así es como actúa este capitalismo español, así es como actúa con premeditación, alevosía y nocturnidad. No hay que fiarse de ellos ni un tantito así. No hay que fiarse de ellos. El único camino es este, el combate con nuestros derechos. Cuando llevamos 5 minutos de acción ha aparecido otro caso que ya estaban negociando la misma agencia, la misma entidad. No se comprometían a darle día y hora para intentar aclarar su situación. Si se va a hacer una acción en pago con alquiler social o lo que sea, pero que se haga, que se hiciese algo. Con el agravante de dos personas mayores que tienen problemas. Con ese agravante. Hemos tenido que entrar 30 tíos y tías adentro del banco y decir no nos vamos de aquí hasta que se le dé un compromiso a esta familia. Tanto a la una como a la otra. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a que bajen cada martes a las 8 aquí a la asamblea donde estamos ahora. Hacemos la asamblea abierta a todo el mundo en la puñetera calle porque ahora tenemos que estar defendiendo nuestros derechos y nuestros intereses. Que vengan. Que se pueden arrancar cosas. Que podemos arrancar derechos. Que son nuestros. Que lo hemos ganado con nuestro sudor. Porque todos los fondos que tiene un banco todos son fuerza de nuestro trabajo. Hemos vendido nuestro trabajo. Nuestra fuerza de trabajo. Y con nuestra fuerza de trabajo en una cosa que se llama nómina cuando la metemos aquí y pedimos un crédito ingresamos la nómina hacemos un seguro les estamos dando nuestra fuerza de trabajo. Por lo tanto ese dinero no es suyo. Es nuestro. Ellos son simplemente los mercaderes del dinero. Y desde la asamblea queremos decir unas buenas cosas. Es que está igual que estamos luchando por los preferentes. Contra los seguros abusivos. Por el derecho a la educación. Solidar a la vivienda. También exigimos una cosa. Es arreglar el problema de la persona que lo tenga. Pero otra cosa importantísima es que vamos a acabar esta lucha solo y únicamente cuando los bancos sean propiedades de los trabajadores y trabajadoras que los financiamos entre todos. Cuando estén socializados para defender nuestros derechos sociales. Y cuando sirvan de verdad para crear riqueza y empleo. Hasta que no consigamos socializar toda la banca no vamos a parar. Y lo vamos a conseguir compañeros y compañeras porque la historia no la escriben ellas. De ellas ni ellos. La historia la escriben los trabajadores. Y eso que grabar son a fuego y sangre en la cabeza. Así que ni un paso atrás ni para tomar impulso. ¡A por ellos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El pueblo unido jamás será vencido.